Que estoy pa' ti, pa' tu amiga, si quiero un tristongo Yo soy el del Socorocozongo Gadier, con más cojones que Congo Y si quiero un reggaeton, yo te lo pongo Bailando en la esquina, le hice un Twiggy Se me pega el cuello y queda un jiqui jiqui En este perreo le coge el triki Y mami como tres tuyos los riqui Quiero moldearle esa fruta, como a pola la manzana Gana, hoy te tengo ganas Si me ves con tu marido, yo soy tu pana Mama, sana, curita sana Y aquí pa' allá como ping pong, enciendo el tripitón Nos ponemos friquitón y que empieza el tripitón Salimos pa' la calle y no cogiendo pong Directo al bellaqueo, buscando reggaeton Bailando en la esquina, le hice un Twiggy Se me pega el cuello y quiero un jiqui jiqui En este perreo le coge el triki Mami como tres tuyos los mi kiki Que esta noche sale el cuco Así cálalo, que no tenga tuco Que así me lo disfruto No me vengas con truco Que soy loco pero astuto Esto es a cantazo, olvide el paso a paso Mátame del corazón, aunque me pongan mal capazo Que ya no cabe en el mahón, con ese nalgazo Podemos ser de dos, pero mami no me caso Que estoy pa' ti, pa' tu amiga Si quiero un tripitón Yo soy el de Socorocozongo Gadier, con más cojones que congo Y si quiero un reggaeton yo te lo pongo Bailando en la esquina, le hice un Twiggy Se me pega el cuello y quiero un jiqui jiqui En este perreo le coge el triki Y mami como tres tuyos los mi kiki S-S-S-S-Sour Beat De-De-De-Fine Star Ay, Entertainment Eddie Y siquiera Y el candy El oído dulce, baby Y 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 el oído dulce, baby